Mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Miren que ahora estoy con un nuevo proyecto como le tenía pendiente, ¿no? Y muchas amigas me han estado pidiendo que vaya preparando y presentando mi nuevo frero, se puede decir, o donde yo voy a colocar mis flores grandes. Entonces, miren acá, pueden observar, tengo este tubo de cartón. El tubo de cartón, acá he colocado una medida de un metro, ¿no? Y como pueden observar, este tubo de cartón tiene más de un metro y hay otros que tienen más de dos metros. Entonces, yo he estado cortando, por decir, yo deseo hacer unos, un florero de tres niveles. Entonces, he cortado mi tubo con el serrucho, ¿no? He cortado, he medido, acá he medido 60 centímetros o 80, prácticamente viene a ser, esto tiene 70 centímetros. Miren, yo acá he conseguido otro, es de las, de los avisos grandes que hacen y tienen las imprentas donde hacen las pancartas grandes. Ellos tienen estos tubos, ¿no? Por ejemplo, este tubo me lo vendieron a 50 céntimos. A veces te lo regalan. Yo tengo varios tubos y voy a preparar, voy a preparar un florero de tres niveles. Miren acá, les voy a colocar. Como pueden observar, ahí tengo que ya he cortado tres niveles, en tres medidas diferentes. Y cada uno yo lo voy a decorar. He utilizado un serrucho pequeño que con bastante paciencia voy cortando en la cantidad y el tamaño que yo requiero, ¿no? Con este serrucho voy cortando y voy sacando la cantidad que yo quiero. Como voy a hacer un, un arreglo de tres piezas, es un florero que me va a servir para las flores de, las flores más grandes que yo haga. Va a demorar un poco, pero lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Quería compartir esta idea con ustedes, queridos amigos, para ir preparando nuestros materiales y presentar un hermoso trabajo. Si les gustó este video, les voy a agradecer, me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta pronto.